El Cardenal Juan Luis Cipriani pidió a toda la feligresía a predicar con el ejemplo, ya que una fe sin obras es una fe muerta. Fue durante su homilía en la misa dominical realizada en la Basílica Catedral de Lima. El Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y primado del Perú, animó a los fieles a vivir la fe, predicando con el ejemplo. Estas exhortaciones las realizó durante la Santa Misa que presidió en la Basílica Catedral de Lima. ¿Cómo entusiasma cuando uno ve el buen ejemplo? ¿Y cómo desanima cuando uno va y ve el mal ejemplo? Pues esto es lo que hoy San Pablo les dice a estos amigos suyos. En tal sentido, instó a los fieles a ser defensores de la verdad. Asimismo, reconoció la importancia del valor de la humildad para pedir perdón por nuestros errores y mejorar nuestras actitudes. No, dice el Señor, no te dejes llamar maestro, porque uno solo es tu maestro, todos somos hermanos. No llames padre a nadie en la tierra, uno solo es tu padre que está en el cielo. Uno solo es el consejero, Cristo. El arzobispo de Lima invitó a los fieles a hacer el bien, sin importar lo que digan los demás. Debemos invertir nuestro tiempo en ayudar a otros. No todo es dinero, éxito y discusiones, señaló. Educar a los hijos, dar ejemplo, pero no soñar con un reino en el que todos somos huevos, todo es verdad, todo se puede. Ese reino es falso. Por eso, hoy le pedimos al Señor que yo sepa dar ejemplo. Finalmente invitó a los fieles a participar de la Santa Misa y último recorrido procesional de la venerada imagen del Señor de los Milagros, el próximo martes 1 de noviembre, en los exteriores del Santuario de las Nazarenas.